Muchísimas gracias. Bueno, atentos los amantes del tango, porque vamos a hablar de un gran espectáculo que se viene. Y ya voy a saludar a los dos invitados del móvil en el día de hoy, a Ricardo Gamas, directivo de la Escuela de Esta Orilla, y a Nelson Pino, gran artista uruguayo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y además por venir hasta aquí. Bueno, los que todavía no conocen a qué se dedica, a qué se trata la Escuela de Esta Orilla, ¿nos podés contar un poquito más? Sí, cómo no. La Escuela de Esta Orilla tiene niños desde 13 a 25 años, no tan niños, pero hasta 25 años, que en cursos de guitarra, de canto y de interpretación orquestal. Además, el único curso de cero que se da es bandoneón, que es fundamental en el tango, por supuesto. Entonces, de guitarra los da Julio Covelli, los lunes, aquí en nuestra sede, en canto los da Nelson Pino, no sé si lo conocés. Lo tengo, lo tengo a vista. Está. Y en interpretación orquestal lo hace Martín Delgado, que es un egresado de esta orilla. Pianista, arreglador, guitarrista, toca todo. Y en los cursos de bandoneón le da una egresada, fíjate tú, egresada de esta orilla, pero además ahora es profesora de bandoneón, lo cual es importante. Claro que sí. Contanos un poco más sobre el espectáculo que se vio en la sala Cita Rosa. Bueno, vamos a estar ahí, la grilla te la va a decir Ricardo, sin ninguna duda, pero vamos a estar junto a Valeria Lima y Álvaro Gopián, ahí vamos a hacer un trío de tango, y después va a estar Julio Covelli, va a estar... Va a estar Julio Covelli, va a estar Eduardo Larbanoa. Eduardo Larbanoa, que va a estar él haciendo solo de guitarra, algún tema folclórico, pero tango, por supuesto, también. Va a estar un cesteto, cesteto bailable, en donde hay egresados de esta orilla, que en casi todos lados vos tenés egresados de esta orilla. Y lo bueno, por lo menos los chiquilines después que salen de acá, no solamente aprendieron acá, sino que ahora demuestran lo que aprendieron sobre tango en otros lados. Es importante. Hay otra cosa muy importante, y es que todo lo recaudado va a ser destinado para becas, para la escuela y para la Fundación Cinearte. Porque eso es muy importante, porque las becas, o sea, los cursos son totalmente gratuitos. Los chicos no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces, las becas hay que... De algún lado hay que ver... Entonces, este espectáculo se hace para financiar un poquito la parte, digamos, de las becas de la Fundación. Nelson, ¿cuál es la importancia del tango en las costumbres uruguayas, en nuestra cultura? Ah, creo que es muy importante. Es muy importante porque es parte de nuestra cultura. Así lo entiendo yo y así lo entiende la gente de tango. Y con estos espectáculos, con esta Fundación Cinearte, con la orquesta de esta orilla, se ha fomentado mucho la enseñanza de bandoneón, la enseñanza de piano, la enseñanza de canto, de interpretación de tango y de guitarra. Así que han salido muchos que hoy por hoy son grandes artistas. Leonel Gaso, Nario Recoa, Javier Toledo, Mayra Hernández. Un montón de... que hoy están sonando que son excelentes músicos. Y cantantes también. Gonzalo Yrigoyen, está Estefanía Melonio. Hay un montón, un montón. ¿Hay una edad límite para aprender? Porque mencionaste una cantidad de egresados de la escuela. Capaz que mucha gente en la casa está viendo y se está preguntando ¡Ay, a mí me hubiera gustado, no me animé! No, límite la edad para aprender tango. O sea, acá tenés que venir con el instrumento ya aprendido. Te enseñamos a tocar, se te enseña a tocar tango en guitarra, en canto o en interpretación gestal. Lo único que es hasta 25 años, de 13 a 25 años. De ahí en adelante, bueno. ¿Faltan algunos cupos para canto o faltan algunos cupos? Sí, hay cupos todavía. Ya empezaron las clases allá por el mes pasado, en abril empezamos las clases. Y hay cupos en canto y en Bandoñón. Hay uno o dos cupos porque Bandoñón se da aquí, en la Fundación, que es acá en la Galería del Notariado. O en la Escuela Esquinera, que es un proyecto de la Intendencia que está por allá por la Unión. Y en guitarra también hay un cupo o dos cupos, más o menos. Así que ya estamos casi con los cupos cubiertos, pero... ¿Alguno queda? Ahí está, cienarte.com.org. Ahí es donde se pueden fijar. Ahí es donde se pueden fijar. Ahí está exactamente, no me he acordado hablar. Ahí tenemos en pantalla en este momento las redes, así que ahí todos los que estén interesados se pueden fijar. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. No, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos a todos. El miércoles a las 20 horas en la Sala Cita Rosa. Las entradas están... Quedan muy pocas entradas a la venta. En la boletería del teatro, en Ticantel. Y además, una cosa linda, los socios de esta orilla, de la Fundación Sin Arte, perdón, tienen dos por uno. O sea, con una entrada dan dos. Son 500 pesos la platea y 300 pesos arriba en la galería. Así que bueno. No hay excusas, muchas gracias. Un saludo grande para toda la gente ahí en piso. Cómo no. Bueno, en breve te vamos a estar molestando.